Hola y vamos a ver cómo salir del modo seguro en Motorola Moto G13 Como podéis ver cuando desbloqueamos el teléfono aparece modo seguro en el rincón izquierdo y algunas de las aplicaciones no pueden funcionar como deberían Para salir del modo seguro tenemos que reiniciar el dispositivo Pues primera cosa que tenemos que hacer es entrar en el menú apagado Y para hacerlo tenemos que sujetar en el mismo tiempo el botón de encendido y el botón que sube el volumen O también es posible sujetar solamente el botón de encendido La verdad es que todo depende de vosotros Porque si tenéis activada la función de asistente Google Cuando sujetamos el botón de encendido Pues no se va a abrir nada Porque se debería abrir asistente Google pero no se puede por causa de modo seguro Y no podemos entrar en el menú apagado Pues si alguien tiene problemas con eso Sujetamos el botón de encendido y el botón que sube el volumen Y entramos en el menú apagado Y ahora elegimos reiniciar Y esperamos Y ahora como podéis ver el modo seguro desaparece del mismo rincón izquierdo Desbloqueamos el teléfono Todas las aplicaciones Vuelven Y lo único que tenemos que hacer ahora es desactivar el modo avión Que se activa automáticamente cada vez que entramos en modo seguro Pues no necesitamos modo avión Lo desactivamos Es todo Muchas gracias por ver este tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!